Los miembros que están en el segundo santuario, el tercer santuario, el cuarto santuario, dos hermanos, y el sexto santuario, el salón para los niños, había monitores, aleluya para los estudiantes. Muchísimas gracias por la alabanza del Grupo de Shalom, la presentación de Orquestra Nishi, y además los representantes de devoción y todos ustedes, los jóvenes, muchísimas gracias por su alabanza especial. Mañana, por fin, llegaremos al retiro de verano, vamos a pensar qué temperatura, qué grados centígrados, 25 grados centígrados, es de 25 hasta 26, oh, muy rápido. Sí, es la verdad, 25 y 26 a nuestro lugar del retiro de verano. Ustedes son muy sabios, desde 25 hasta 26, porque en la mañana yo hablé a las 3, a las 4, ahora 26. Humedad, 83 por ciento. Este es mucho nuestro lugar de retiro de verano. En la próxima semana, ustedes pueden experimentar el poder de Dios. Hoy, los ángeles, que yo he escuchado el movimiento de los ángeles. Los ángeles estaba controlando las nubes. Cuando yo hablé, menos de uno, menos de dos de la temperatura, los ángeles movieron como las nubes, omniscientes, omnipotentes, nuestro Dios, Padre. Todo es posible en nuestro Dios y en nuestro Padre. Además, eres bondad misma y amor mismo. Algunos no comprenden, malentienden a nuestro buen Dios. La gente dice, Dios murió. No hay Dios. Muy gracioso. Dios Padre, creo. El ser humano, además, está cultivando en nuestro corazón. Siempre nos da las cosas buenas. Sin embargo, la gente, los seres humanos son muy malos. Por lo tanto, ellos traicionaron y ellos dicen, no hay Dios. Dios murió. Esta palabra es, no tiene sentido. No hay nada entre los miembros de la iglesia manmin. Jamás hablar así como. Amados hermanos y hermanas en Cristo, miembros de más de 11.000 iglesias filiales en Corea, a la de todo el mundo, miembros de los santuarios locales, aquellos que asisten al servicio por medio de internet, a nivel mundial y televidentes SN. Este es el servicio de buceana de la Misión de Jóvenes Adultos, Misión Canadá, estudiar de la Escuela Dominica y Misión Lusui-San. Como organización. ¿Qué cosa? 2017, la organización de la Misión para los Jóvenes y la Misión para los Ganaan y la Misión de la Luz y del Sal. Y la Misión para los Estudiantes. Les presentaré sobre la organización de ellos. El presidente Esther Jung es la pastora cargada, el director, el anciano Kim Jong-te. Esta es la Misión para los Jóvenes. Hasta 32 años. Luego de graduarse secundaria, ellos pertenecerán a este grupo, la Misión para los Jóvenes, hasta 32. Ellos son ejecutivos miembros. Está hablando sobre como director y el pastor encargado en cada misión grupo. Primero, segundo, tercero y cuatro. Ellos son los pastores cargados. Los pastores tienen más popularidad. El pastor tiene más popularidad. Yo puedo ver bien la Misión para el Ganaan. La diaconisa mayor, Cho Yeon-suk, es el director es el de ¿Usted conoce? Él es director de como departamento de extranjeros. La Misión de Ganaan desde 33 desde 33 años hasta 60, hasta 40, 50, 60. Ellos no se casaron. Yo pertenezco a este grupo. La Organización para los Estudiantes. Él es lector Pastor Kim Chang Min para los Estudiantes. ¿Ustedes son estudiantes de secundaria? Vicedirector, el pastor Kim Tae-han y Kim Ki-suk, los dos. El director Anciano Kim Jong-sul. Otro director, el Anciano Jong-un-ne. está presentando de los líderes de la Misión de Estudiantes. Hermana y hermano, ellos son líderes de este grupo. Como el presidente de la Asociación de Maestros, el Anciano, I-ho-san. La Misión para la Luz y el Sol es la pastora encargada. Este grupo, los hermanos, las hermanas no pueden guardar el día domingo porque ellos tienen que trabajar en el almacenes o restaurantes. Por lo tanto, a las nueve de la noche tenemos un culto especial para la Misión de Sal y Sol en cada domingo. Amados hermanos, hermanas en Cristo, más de 11.000 iglesias filiales en Corea, alrededor de todo el mundo, miembros de los santuarios locales, aquellos que asisten al servicio por medio de Internet Mundial y Televisión de GCN. Este es el servicio devocional de la Misión de Jóvenes Adultos, Misión Canaán, estudiantes de la Escuela Dominica y la Misión Luz y Sal. Demos todo el agradecimiento y la gloria a Dios Padre que nos ha bendecido para realizar este servicio devocional. También le doy las gracias a todos los devotos que se han preparado para este servicio con todo su corazón. Amados estudiantes y miembros de la Misión de Jóvenes Altos, Misión Canaán, Luz y Sal. En Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21, Jesús nos dio la parábola del hombre rico. Esta dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derivaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocijate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Haz ese que hace para su tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para su tesoro y no es rico para con Dios. Cuando acumulamos nuestros tesoros en el cielo, nuestra casa, nuestra residencia se edificará. Además, podemos disfrutar la gloria celestial. Cuando acumulamos en la tierra, ellos no tienen nada en el cielo. Además, ellos no pueden ir al cielo sino ir al infierno. Ellos tienen que vivir para siempre sufriendo. Ese tiempo, esta persona es muy necio, muy insensato. Este hombre rico cuando estaba a punto de morir tuvo que haberse ramentado mucho. ¿Y a qué grado están ustedes entendiendo la reacción de esta parábola? Para las misiones que han anunciado en Lucia, me gustaría considerar el siguiente caso. Supongan que han trabajado arduamente día y noche y que durante 20 años han apartado de sus gastos para comida y ropa, el dinero para comprar una casa. Finalmente, mañana se trasladará a esa casa. Simplemente, ¿cuán felices estarían y cuánto orgullo sentirían de haberlo logrado? Pero, entonces, enfrentan un infortunado accidente hoy y su vida ha llegado a su fin. Por supuesto, algo como eso no sucederá a los miembros de nuestra iglesia. Esto es solamente una suposición. Entonces, ¿qué pensaría en el momento de la muerte? ¿Acaso diría al menos habría tenido una casa en esta tierra y por eso no tengo remordimientos? Probablemente, no. Ustedes probablemente les sentirá el hecho que gastaron toda su vida por una casa en la que no han podido quedarse ni siquiera una noche. La muerte, como los mensajeros del infierno, los dos mensajeros del infierno van a venir para llevar sus almas. ¿Por qué? el mensajero del infierno color colorado colorado negro ellos vienen para llevar sus almas al infierno. Sin embargo, los salvos, los dos ángeles vestidos blancos están esperando en la muerte. En la muerte podemos conocer ellos serán salvos o no serán salvos a través de su rostro como un fenómeno. Al morir, ustedes pueden conocer yo iré al infierno y yo iré al cielo. ¿Por qué? No son salvos. Los dos mensajeros de negros están esperando para llevar su alma. Ustedes probablemente resentirán el hecho que gastaron toda su vida por una casa en la que no han tenido que darse ni siquiera una noche. Es más, supongo que los estudiantes y los jóvenes adultos se han esforzado y han obtenido un buen trabajo. Digamos que ustedes visten ropa de diseñador, conducen a los dos lujosos y que son populares entre sus amistades de sexo oposto. Cenan en restaurantes famosos y lujosos y viajan extranjeros para sus vacaciones. Pero supongan que su vida llega a su fin esta noche, entonces, ¿cuál de las cosas que han estado disfrutando se llevarían con ustedes cuando estén frente al juicio de Dios? Serían capaces de decir orgullosamente, me he esforzado arduamente día y noche para tener éxito y poder disfrutar de muchas cosas antes de llegar aquí. En el juicio de Trono Blanco es muy estricto. Estaríamos temblando debido a nuestro temor ante Dios ante Dios Padre, ante el juicio de Trono Blanco. Yo no estoy diciendo que adquirir buenas destrezas ni vivir una vida estable en esta tierra sea algo malo, sino más bien que los hijos de Dios deberían mostrar fidelidad y sabiduría para convertirse en luz y sal del mundo para que puedan ser reconocidos para las personas que les rodean. Si los estudiantes no son aplicados, si ellos no pueden cuidar de sus propias vidas, incluso después de haber crecido, ellos no pueden darle gloria a Dios. Pero, sobre todo, deseo que comprendan en lo profundo de su corazón qué es lo más importante en la vida. En resumen, nuestra vida tiene que ser orientadas a prepararnos para la vida eterna en el cielo. En resumen, nuestra vida tiene que ser orientadas a prepararnos para la vida eterna en el cielo. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada persona eventualmente morirá y estará en la encrucijada entre cielo e infierno. Entonces, en esta vida, ¿qué es lo que deben apreciar más y qué es lo que deben perseguir? La rectora de este día en Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Como se ha dicho, su meta tiene que ser tener este sentir que hubo en el Señor. Así que, en este mensaje, les hablaré sobre lo que deben hacer para tener el sentir que hubo en Cristo. por el nombre del Señor para que por medio de este mensaje ustedes hagan su vida la cual sólo pueden vivir una vez lo más valiosa que puedan. Amados devotos otros miembros, a fin de que tengan el sentir que hubo en Cristo, en primer lugar, tienen que amar a Dios en primer lugar. Tienen que amar a Dios en primer lugar. El corazón de Jesús estaba lleno solamente con Dios Padre. Él vivió solamente para cumplir la providencia de Dios. Él es Dios en origen y podía disfrutar de toda la gloria, pero no buscó ninguna autoridad ni honor. Incluso cuando fue despreciado mientras cargaba la cruz, Él solamente quería cumplir la voluntad del Padre. Esto se debe a que Él amaba muchísimo al Padre. Si ustedes realmente aman a alguien, desean hacer lo que a esa persona le agrada. Este fue mi caso también. El Dios con el que me encontré era un Dios tan bueno. Todo el mundo se apartó de mí cuando me volví desvaliado, pero incluso cuando no tenía esperanza de evadir la muerte, Dios aún así se encontró conmigo y me revivió. Los siete años de sufrimiento en los profundos pasos de la vida fueron brutales. Sin embargo, al grado en el que yo había sufrido, sentí el amor de Dios aún más inmensamente por salvarme de ese sufrimiento y dolor. Es más, me doy cuenta que yo no habría tenido otra opción más que caer en el infierno como un pecador, pero Dios salvó mi alma también. Llegué a entender qué clase de sufrimiento Jesús tuvo que pasar para salvarme y cuánto lloré a causa de ese amor. Miembro de la misión de jóvenes adultos canalucisa estudiantes puede entregar su vida por alguien más, por la persona a la que más aman, si tuvieran que ser azotados hasta que todo su cuerpo fuera desgarrado y si tuvieran que ser clavados de sus manos y de sus pies y morir en la cruz derramando su sangre, lo haría sin vacilar. Además, hay alguno en este mundo que pudiera hacer tal cosa por ustedes, aun cuando no conocíamos a Dios, Padre, Dios y Señor hicieron tal cosa por nosotros. Cuando yo comprendí este amor, no pude evitar amar a Dios en retorno. Amé a Dios más que a mi familia, incluso que a mi propia vida. Mi esposa, mis hijas, las pastoras Yisoojin, y Meeyong, y Meeo, más que ellos, yo amo a Dios Padre anteriormente y ahora también. Primeramente, yo amo a Dios el Padre. Entonces, incondicionalmente obedecí la voluntad de Dios y trata de hacer cualquier cosa que fuera agradable para el Señor. Amados débatos, les insto a que amen a Dios con toda su vida. Entonces, Dios también derramará ilimitado amor sobre ustedes. Si ustedes aman a Dios por sobre todas las cosas, también amarán y confiarán en el pastor que les transmite el Coraz del Padre que les enseña la verdad. Además, para convertirse en gozo para el Padre y en fortaleza para el pastor, ustedes desecharán los pecados y renunciarán a las cosas mundanas. ¿Ustedes ama a Dios Padre? ¿Usted obedecerá la palabra de Dios? ¿Qué cosa nuestro Dios Padre quería, quiere, desea? Vamos a abstenernos de los pecados y de las cosas mundanas y vamos a ir a Nueva de Israel juntos. Yo jamás hablaba dame algo, dame dinero. Yo jamás pedía. yo solamente vivía por las almas y por el reino de Dios. Tratarán de convertirse en los mejores guerreros espirituales para participar en el evangelismo mundial con el pastor. No vivirían por la palabra de Dios solamente porque enfrentaría desastres si pecan. Simplemente querrán convertirse en verdaderos hijos así como Dios decía que lo sean. Cuando vayan al trabajo o al estudio no lo harán por ustedes mismos sino que pensarán sobre las formas de darle gloria a Dios adquiriendo más experiencia y mayores habilidades. entonces el Padre también les guiará a los mejores caminos a su manera. De esta forma cuando amen a Dios por sobre todo podrán hacer de su vida la cual no se es dada una sola vez la más valiosa. Amados devotos y otros miembros a fin que tengan el sentir que hubo en Cristo en segundo lugar tienen que amar las almas tienen que amar las almas nuestro Señor desea otorgar solamente cosas buenas a las almas aun cuando esto signifique que él tenga que sacrificar su vida él estuvo intercediendo por las almas aun en el momento que estaba muriendo en la cruz esta oración esta oración de intercesión del Señor inició desde hace dos mil años su oración se terminó y cuando su oración se terminará no hay micrófono escúchame cuando su oración cuando la oración del Señor se terminará no hay micrófono no hay micrófono no hay micrófono delante también no hay micrófono atrás el presidente de la misión de secundaria hermana ¿dónde está? su oración se terminará en la banquete en el banquete durante siete años de boda cuando se inició la boda de siete años la oración del Señor se terminará sí muchas gracias cuando entregamos los siete años de banquete siete años de banquete de boda con los ángeles jugarán instrumentos nuestro Señor va a venir para llevarnos nosotros tenemos que subir ¿a quién subirá primero? ellos dicen mi pastor sí primeramente yo subiré siguiendo muchísimas almas las ovejas de todo el mundo según su medida de la fe y primeramente los hombres de espíritu completo y luego los hombres de semi espíritu completo y los hombres de espíritu y ellos como subieran siguiendo al pastor principal y luego 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 nuestro Señor están en el aire según su medida de la fe podemos subir y luego los que se pararon sobre la roca de la fe y los salvos ellos no se quedaron en los siete años de la tribulación en la tierra yo es primero y yo recibiera yo recibiera a mi Señor y abrazar mi Señor mi Dios y la banquete se llevará a cabo nosotros nos sentamos 24 ancianos según la jerarquía las mujeres y los hombres se sentarán como una fiesta como música hermosa podemos escuchar y nuestro Señor nuestro Señor yo sirviera yo sirviera primera copa a nuestro Señor nuestro Señor recibiera esta copa esta copa estoy explicando sobre el banquete de siete años de la boda yo yo sirviera servir serviría como la copa atendería la copa al Señor y todos juntos subimos las copas y brindamos bebemos a lo largo de dos mil años nuestro Señor no 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 bebía ese tiempo primeramente nuestro Dios beberá es un tiempo muy maravilloso muy emocionante mi Señor para salvar un sola alma no comía no bebía no dormía durante dos mil años el pasaron el paso vamos a guardar vamos a guardar esta vida celestial de nuestro Señor en mi corazón en nuestro corazón mi palabra es la verdad no es mentira nuestro Señor no come no bebe no es difícil es un tiempo el Señor el Señor no se ama tanto tanto tiempo Él tiene paciente no coma no beba Él solamente oraba a Dios Padre con la oración de intercesión cuando pensamos en esto estoy derramando tantas lágrimas los seres humanos no conocen no conocen el amor de Dios solamente ellos dicen te amo mi Señor sin embargo ellos no conocen que nuestro Señor está orando para nosotros cómo podemos vivir cuando conocemos este amor del Señor y Dios Padre esto es primera copa bebamos compartimos el pan este día solamente se queda poco en tiempo adecuado yo daré a conocer todavía no entramos en el santuario canaán pero cuando entramos en el santuario canaán o cuando el poder el poder de la creación se revelará yo voy a anunciar cuando cuando la venida de cuando será la venida de nuestro Señor es Cristo todavía todavía mi padre no me permitía pero Dios Padre me permitiría yo voy a anunciar la segunda la segunda la segunda venda de nuestro Señor no se queda mucho como el doctor Juan Uso dice cuando yo tenga como cien cien años de la edad quiere quiere llevar a cabo una fiesta grande para mí no sé yo viviré hasta cien años de la edad todavía no he orado yo voy a orar todavía no he orado cuando yo conoce el día de la segunda venda de nuestro Señor yo puedo hablar yo puedo dar a conocer el día el año exacto de la segunda venda de nuestro Señor por lo tanto todavía todavía no he orado cuando es la segunda venda de nuestro Señor y un día Dios Padre me conocerá Dios Padre me hace conocer sobre el día de la segunda venda de nuestro Señor pero muchos miembros de la iglesia tienen que ir a la Nueva Jerusalem por lo tanto se necesita tiempo Dios Padre me ha dado una tarea asignada para llenar a la Nueva Jerusalem vacía por lo tanto rápidamente tiene que entrar al Espíritu Espíritu completo y entrar al local de la fe y vamos juntos ir a la Nueva Jerusalem vamos a llenar la Nueva Jerusalem yo estoy esperando este día a través de este retiro de verano ustedes pueden experimentar gran poder de Dios el mañana el día de lunes y ustedes pueden experimentar el poder de recreación el poder de creación y además ustedes pueden escuchar pueden ver como la obra del enemigo Satanás la segunda venda de nuestro Señor será muy cerca no sé como el enemigo Satanás hablará por su boca sobre como cerquita de la segunda venda de nuestro Señor pero sin permiso de Dios Padre como los demonios no puede hablar mañana menos de cien años de mi edad nuestro Señor vendrá o no no sé luego de cien años de mi edad Dios Padre el Señor vendrá no sé todavía pero la segunda venda de nuestro Señor se queda poco nuestro tiempo se queda poco nosotros también conocemos qué está pasando en este mundo hoy un miembro muy especial se registró en la iglesia un hombre sabio nosotros no viviremos en esta tierra cien años doscientos años todo el mundo y todas las cosas se terminará las enfermedades varias enfermedades están llenas del mundo además contaminación del aire y todo el mundo como África como los animales están muriendo no solamente los animales silvestres sino también muchísimos están muriendo debido al hambriente sin embargo nuestro país Corea del Sur nosotros estamos disfrutando de la comida sin embargo a los 50 y 60 muchísimos coreanos murieron debido al hambriento debido al hambre ahora no hay muchísima gente está muriendo debido debido a sin comida además las enfermedades super super bacteria tales como este tipo de enfermedades se revelará como SARS virus chica virus chica este virus este super virus se revelará este tiempo yo voy a orar para salvar muchísimas almas y yo voy a revelar la obra de Dios las aguas falta de agua potable contaminación del aire contaminación de las aguas totalmente este este tierra muy viejo por eso no puede vencer no pueden vencer más no puedo hablar detalladamente sin embargo los hombres sabios conocen muy bien como la tierra esta tierra no puede no puede existir mucho tiempo su tiempo además su tiempo se ha acercado terminación de su tiempo de la tierra es muy cerca además volcán 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 y sismo estamos viviendo bajo este desastre y catástrofes como podemos vivir tenemos que despertarnos tenemos que como vivir según la palabra de Dios aunque nuestro señor venga mañana vamos a recibir al señor amén mi señor ven pronto tenemos que preparar podemos entrar primer reino del cielo segundo reino del cielo sin preparación y está como estamos acompañándonos con las cosas mundanas están viviendo en los pecados ellos son muy pobres a los más tienen este sentir que hubo en el señor amarán y servir a las almas más que sus propios cuerpos a fin a fin tengan el sentir que hubo en cristo en segundo lugar tienen que amar a las almas nuestro señor desea otorgar solamente cosas buenas a las almas aun cuando esto signifique que él tenga que sacrificar su vida estuvo intercediendo por las almas aun en el momento que estaba muriendo en la cruz aquellos que tienen este sentir que hubo en el señor amarán y servir a las almas más que sus propios cuerpos filipenses capítulo 1 versículo 23 a 24 dice porque de ambas cosas estoy puesto estrecho teniendo deseo de partir y estar con cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros pablo predicó el evangelio a pasar de innumerables persecuciones eventualmente estuvo en confinamiento en Roma él no consideró el confinamiento como algo difícil ni estuvo temoroso de la muerte sino más bien quería estar con el señor inmediatamente sin embargo vivía cada día de su vida por las almas que le habían sido confiadas esto es lo mismo conmigo yo anhelo estar con el señor incluso este día no tengo ningún deseo por nada de este mundo sino más bien vivo cada día de mi vida de la mejor forma que puedo por las almas que el señor me confió en una ocasión el padre me mostró el infierno entonces me confió la tarea de predicar evangelio por todo el mundo para que más almas pudieran ser ganadas además él me está diciendo que cambie a las almas con la verdad y que llene la nueva Jerusalén esta es la razón por la cual yo estoy viviendo en esta tierra estos días nuestro dios padre me mostró un sufrimiento del infierno los jóvenes si ellos rellen el libro de los cielos y el libro del infierno ellos pueden vivir entre los pecados amados estudiantes miembros de la luz y sal levántense sus manos por favor en la misión de ganan levántense sus manos por favor no comía nada no almorzaron no tiene energía los jóvenes todos son devotos yo estoy explicando un mensaje temoroso por lo tanto no tiene energía ¿por qué? ustedes son salvos los hijos de Dios y las ovejas de mamín no necesitaría no necesitaría tener un corazón temoroso vamos a entrar al paraíso primer reino segundo reino tercer reino estamos estamos en rumbo hacia tercer reino de los cielos y cuarto reino de los cielos y pasando la roca de la fe nuestra cosa está llena de Espíritu Santo de la fe animo animo Dios mostró infierno. Un infierno es como gran sartén, es fuego del ojo entre los no creyentes, los perezosos. Y los miembros cristianos que estaban acompañando con las cosas mundanas, había como hornos, había gran hornos en el infierno. En la mañana muchos, muchos miembros extranjeros están sufriendo cáncer de pulmon, cáncer pulmonar. Última etapa del cáncer pulmonar. Como los miembros que están llevando su vida cristiana tibiosamente, perezosos, ellos están sufriendo este tipo de enfermedad. El cáncer pulmonar. Algunos, ellos viviendo con pensamiento carnal. Ellos no tienen esperanza celestial, sino tienen esperanza hacia el mundo. Ellos aman al mundo que cielo. Ellos están disfrutando del cine y bebiendo y casaron, se casan. Y también ellos bebiendo, comiendo y se casan. Esto es muy bíblico. Salir con novia y novio y ir al cine, televisión. Ellos les gustan mucho los programas de TV. Estamos viviendo en el tiempo, en los tiempos finales. Al beber, al comer, solamente tenemos que vivir por el reino de Dios para ser la novia de mi Señor. No tenemos tiempo para casarnos, para comer, para beber. Tenemos que entrar al espíritu, el semi-espíritu completo y espíritu completo. Tenemos que esforzarnos de vivir así como. ¿Por qué? La segunda venta de nuestro Señor se queda corta. El poder de recreación se revelará más pronto. Sí, ahorita, en todo el mundo, el poder de recreación está revelando. Pero completamente el poder de recreación se revelará. Ese tiempo, la segunda venta de nuestro Señor se queda. 100% del poder de recreación se revelará. Ahora, solamente algunos por ciento del poder de recreación se está revelando. Pero completo, 100% del poder de recreación está muy cerquita. Ese tiempo se te sorprenderá tanto. Nosotros, que tenemos la fe, tenemos que preparar a fin de ser las novias del Señor. Y vamos a entrar al espíritu. Vamos a entrar al semi-espíritu completo, al espíritu completo. Tenemos que vivir esforzándonos para vivir así como. No tengo nada, no tengo nada para hacer difícil. Yo deseo que ustedes pueden ser salvos. Pueden vivir solamente, vivir según la palabra de Dios. Yo estoy decorando y haciendo a mi casa de oración que se maní hermosamente para ustedes, para los siervos del Señor y para los ancianos. Ustedes pueden descansar en mi casa de oración que se maní. Los ancianos, los hermanos y los siervos del Señor pueden disfrutar la naturaleza en mi casa de oración que se maní. Yo invito a todos, como hay ríos, peces, hay peces, chorillos, y varios tipos de peces están nadando, turcos, varios tipos de peces están allí en río, chorillo. Ellos están durmiendo, ustedes pueden dormir, pueden descansar en mi casa de oración. Yo voy a edificar un hostel para ustedes, no solamente para nadar, sino también para pensar en la vida celestial en mi casa de oración que se maní. Y sobre todo mi casa, mi castillo, mi castillo de la Nueva Jerusalén. Ahí como el río de la vida, el río de la vida se fluyen en la Nueva Jerusalén. Además de los doce frutos, los doce frutos al lado del río de la vida. Los doce frutos al lado del río de la vida, los doce frutos al lado del río de la vida. Ustedes pueden jugar, pueden nadar, pueden sentir, pueden sentir el cielo en mi casa de oración. Por lo tanto, yo estoy edificando y decorando en mi casa de oración que se maní para todos ustedes. Y vamos a vencer este mundo, vamos a correr, y vamos a tener más gran fe, y vamos a ir a la Nueva Jerusalén juntos. Yo voy a guiarlos hasta llegar a la Nueva Jerusalén. Esto es mi tarea asignada por Dios Padre. Tenemos que llenar la Nueva Jerusalén. Como los creyentes tibios, ellos acompañan con las cosas mundanas, no se arrepintieron. Y luego de la muerte, ellos están sufriendo en el horno, gran horno en el infierno. Como los creyentes que tienen una fe tibia, no pueden ser salvos. Dios Padre no le gusta. Dios Padre dijo, tú tienes que tener una vida cristiana caliente, con fuego, calientemente, y se fría o se fría los dos. Como una fe tibia, ellos acompañan, ellos están viviendo acompañándose con las cosas mundanas. Ellos están pensando sobre como adulteras, también salir con los novios. Este tipo de personas que tienen una fe tibia no pueden entrar al cielo. Pero los creyentes que tienen una fe fría o pueden recibir un castigado de parte de Dios Padre. A través de este castigo, ellos pueden ser arrepentidos. Por lo tanto, como los creyentes que tienen una fe fría, pueden ser salvos a través de un castigo de parte de Dios. Pero vamos a tener una fe caliente, calor. Como los mensajeros del infierno tienen los dientes muy furiosos. Ellos, ellos, que había sartén, había sartén, hay sartén, gran sartén. Hay como fuego muy caliente y como los mensajeros del infierno están rodando, están rodando las almas con parecido folk, el tenedor, el tenedor. Como el sonido de las almas es muy furioso. El castigo del infierno, inimaginable. El infierno está lleno de las malas, de las maldades. Inimaginable, inexpresable. Mucha gente no conoce sobre el sufrimiento del infierno. Por lo tanto, como el espíritu de la oscuridad está engañando a las almas. Mañana, como el potestad de la oscuridad se revelará. Vamos a escuchar su palabra. Como endemoniados pueden hablar. ¿De dónde eres? Ellos responderán. ¿Por qué entraron a este hombre? Ellos responderán. Los demoniados, endemoniados. Responderán. Como la pregunta de los gemeles pastores. Desde la apretura en la iglesia, yo echaba fuera muchísimos demonios. Muchos demonios. Yo controlaba demonios. Pero yo tengo temerito. Yo no puedo hablar mal. El señor dijo, como el demonio, sucio, que fuera, fuera. Pero yo no puedo hablar como así. Yo no aprendí las palabras malas desde mi niñez. Por eso, no puedo hablar a los demoniados respetuosamente. No puedo hablar así como. Por lo tanto, las pastoras gemeles, ellas como controlara y ellas preguntara a endemoniados, con demonios. Y su carácter se revelará por qué entraron y por qué entraron y de dónde viene. Como así. Los demonios están buscando, los demonios están buscando para entrar entre ellos, como trastornos mentales, enfermedades mentales, enfermedades mentales, trastornos mentales, como de demencia, autismo. Como, ¿qué cosa más? Y la esquizofrenia, trastorno bipolar, este tipo de enfermedades proviene, proveniente de demonios. El sonido, el sonido, el sonido de las almas en el infierno son fríosos. El infierno está lleno de las maldades inexpresables, inimaginables. Muchísima gente no conoce el frío, no conoce el sufrimiento, sobre el frío y temoroso del infierno. Anteriormente, yo a lo largo de unos meses, yo explicaba sobre la vida del infierno. Ellos escucharon, pero luego ellos olvidaron. ¿Cómo puede estudiar, cómo puede estudiar, cómo puede memorizar las letras, las palabras, las idiomas? Por favor, jamás, por favor, jamás, olviden el sufrimiento del infierno. Yo muy detalladamente explicaba sobre la vida del cielo, sobre la vida del infierno. Por favor, no olviden y por favor, guarden este mensaje en su corazón. Los adultos, los miembros que tienen 70 años y 60 años, su tiempo, su tiempo de esta tierra, algunos pueden terminar. Por lo tanto, tenemos que vivir según la palabra de Dios. El infierno es un lugar muy frío. Sin embargo, como los hermanos y las hermanas están disfrutando de pornografía y salieron con las novias. Su sentimiento es muy duro, por lo tanto, no podían sentir el sufrimiento del infierno. Como el espíritu de malos, espíritu de malos engañando, están engañando a ustedes a través de un programa de televisión y como la canción del mundo. Esto es un camino de ir al infierno. Muchos están viviendo como la ciudad de Sodoma y Gomorra y volcán de Pompei en Italia. Esta ciudad es una ciudad muy adultera. Por lo tanto, ellos tenían que recibir un desastre de volcán. Como el país, nuestro país, económicamente no puede ser bueno, sin embargo, las ovejas del pasto principal pueden recibir las bendiciones materiales y financieras. Dios Padre quiere darnos la bendición en varios aspectos. Cuando tengamos la fe y cuando creemos en Dios Padre, cuando agradamos a Dios Padre, Dios Padre obrará para recibir las bendiciones. Dios Padre dijo que como la cabeza de cada país va a buscar mi hijo. Mi hijo es el pasto principal. Algunas cabezas del mundo conocen al pasto principal. Dios Padre dijo que cuando tengamos confianza hacia mi hijo, mi amado hijo, este es mi pasto principal, 100% Dios Padre quiere darnos la bendición espíritu y físicamente. La gente, la gente no conoce mi corazón, ahora muchísima gente está caminando al infierno. Por lo tanto, Dios Padre quiere cerrar la puerta del infierno. Esto se refiere, esto se refiere, esto se refiere que, esto se refiere que, esto se refiere que, el Señor va a venir. Porque todavía no hemos preparado para entrar a Nueva Jerusalén. Por eso necesitamos muchísimo, necesitamos tiempo. Ya pasó 20 años de las pruebas fuertes para nuestra iglesia. Sí, 20 años, pasó muy rápido en el futuro, 20 años, no sé, va a llegar o no. Estos años, 20, pasará muy rápido. ¿Cómo ustedes tienen que vivir, los jóvenes, los estudiantes, salir con los novios y beben y comen? No, ven cómo, vamos a armar, vamos a armar la palabra de Dios y vamos a orar con la palabra de Dios. Estos días, las almas están caminando, muchísimas, muchísimas almas están caminando al infierno. Por lo tanto, Dios Padre no quería abrir sus ojos. Él cerraron sus ojos. ¿Por qué no podía ver a las almas que están caminando al infierno? Acayendo a las almas, al infierno. Por favor, ustedes, todos ustedes, tienen que escuchar la palabra del pastor principal, abriendo sus ojos, sus orejas espirituales. Yo he escrito los libros del cielo, del infierno, yo sé muy bien sobre el sufrimiento del infierno. Por lo tanto, yo estoy proclamando, yo estoy dando a conocer para vivir según la palabra de Dios. Yo quiero guiar a todos al cielo. Aunque ustedes no quieren escuchar mi palabra, pero yo tengo que proclamar. Yo solamente quería hablar así como, Dios le bendiga, y Dios le bendiga abundantemente y vamos a hacer exclusión conmigo. Pero, pero, ¿qué pasó? Esto es un camino del ir al infierno. Yo tengo que enseñar a ustedes para llegar a la Nueva Jerusalem. Cuando entramos en la Nueva Jerusalem, inimaginable nuestra vida en la Nueva Jerusalem. en la Nueva Jerusalem, inimaginable nuestra felicidad, nuestra alegría, y para siempre en la Nueva Jerusalem. Por lo tanto, todas las cosas en el mundo son nada. Condenamos, juzgamos, y bebemos, comemos, y tenemos celos, odios. Esto es nada, esto es nada. Un día los estudiantes, como tienen corazón, envidio. ¿Por qué ustedes tienen este tipo de corazón, envidio, odio? Ustedes llevan su vida cristiana en la iglesia man min, porque todavía tienen este tipo de corazón malo, envidia y odio. Pablo predicó el evangelio a pesar de innumerables persecuciones habitualmente, estuvo en confinamiento en Roma. No considero el confinamiento como algo difícil y estuvo demoroso de la muerte, sino más bien quería estar con el Señor inmediatamente. Sin embargo, vivía cada día de su vida por las almas que le habían sido confiadas. Esto es lo mismo conmigo. Yo anhelo estar con el Señor incluso este día. No tengo ningún deseo por nada de este mundo, sino más bien vivo cada día de mi vida de la mejor forma que puedo, por las almas que el Señor me confió. En una ocasión, el Padre me mostró el infierno. 1982, este era el año de la apertura de la iglesia. Dios Padre me permitió para ver el infierno. El infierno es como un rago sin límite. Como las almas en el infierno estaban saltando, así como algunas almas, algunas almas solamente su cabeza, cabeza salieron sobre el río, sobre el lago del fuego, y algunos estaban saltando. ¿Quién era? Ellos no se caieron a sufrir, sino fuego del infierno. Ellos estaban saltando, así como... Hace tiempo yo expliqué a los hermanos de la misión de sal y luz. Ellos, luego de trabajar en almacén, ellos iban a la discoteca. Ellos bebían cerveza. Ellos eran muy... Cansados, ellos estaban muy cansados. Por eso, debido a su estrés, ellos iban a la discoteca y estaban danzando. Su forma de danzar es como... las almas que están saltando en el fuego, el lago de fuego en el infierno. Este tipo de personas están danzando, danzando en la discoteca, viviendo, acompañándose con ellos, ellos cayeron al lago de fuego. Pero algunas almas, ellos no podían mover. En el lago de azupure, más fuerte, más caliente, ellos no podían mover, solamente se queda. saliendo de su cabeza. Anteriormente, como los miembros de la misión de sal y luz, más o menos 800. Sí, algunos de ellos como pertenecen a la iglesia central. Pero los miembros de la misión de sal y luz se disminuyeron. Los estudiantes, vamos a tener un corazón limpio. por favor, crezcan con el corazón limpio y con fe. En la segunda venda de nuestro Señor, cuando entramos en la Nueva Jerusalem, podemos pensar en el corazón de nuestro paso principal. Nuestro paso principal proclama sobre la vida de la Nueva Jerusalem. y vamos juntos en la Nueva Jerusalem. Un solo alma no pueden ir al infierno. Podemos sentir el amor del paso principal cuando entramos en la Nueva Jerusalem. Cuando pasamos la puerta de Perla, cualquier miembro pueden agradecer a nuestro paso principal. Debido a nuestro paso principal, podemos entrar a la Nueva Jerusalem. Por eso yo sé muy bien sobre el cielo y sobre el infierno. Además, yo sé muy bien el corazón de Dios Padre, nuestro Señor fue crucificado para salvar a todos ustedes. Además, nuestro Dios Padre envió a su un nieto Hijo para crucificarse para nosotros, por nosotros. un solo alma, una sola alma, Dios Padre quiere guiar que siempre está mirando a nosotros, no para que vayan al infierno. Nuestro Dios Padre dijo, tengo esperanza. Sodoma y Gomorra, solamente unos eran salvos. Además, en el diluvio de Noah, solamente ocho miembros de Noah entró al arco, arca, solamente ocho eran salvos. Pero Dios Padre quiere todos ustedes pueden ser salvos. Sin embargo, los seres humanos eran muy malos. Ellos bebieron, ellos comieron, ellos se casaron, no querían escuchar la palabra de Noah. Poracharon. ellos eran engañados por enemigos satanas. No se despertaron espiritualmente. Tenemos que despertarnos y tenemos que armar la palabra de Dios en nuestro corazón y tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Esta vida es esta vida que Dios Padre desea. Todas las cosas en el mundo son vanidades y vanidades. Pero las ovejas de mamín, Dios Padre se agrada y quería, quiere bendecir a ustedes. Vamos a pensar en la historia de la humanidad. No había estado así como así nuestra iglesia. En lugar del retiro de verano, el temperamento es perfecto. Siempre las ribélulas bajaron y bien vinieron a ustedes y las ribélulas comieron como todos los insectos. Por lo tanto, cuando tuvimos un tiempo de parilla, podemos comer agradable. ¿Por qué las ribélulas estaban trabajando de comer los insectos? No para qué hace difícil. Dormimos tranquilamente sin insectos y mosquitos. Cada año, cada retiro de verano, Dios nos envió muchísimas ribélulas. Dios Padre nos ama tanto. Estamos viviendo en los tiempos finales. Solamente las ovejas de mamín están cultivando en corazón. Vamos a ser cultivados bien y vamos a entrar en espíritu en espíritu completo y vamos juntos, todos juntos. Entramos en el Andrés de Yerusalem. Dios Padre no puede encontrarse con este tipo de almas de mamín. Nosotros amamos a Dios, oramos y armamos la palabra de Dios en cualquier lugar. No podemos encontrarnos si hay en África, si hay en Estados Unidos, África, Inglaterra, Japón, no hay no hay nada en el mundo como los miembros, las ovejas de la iglesia mamín. Solamente aquí, solamente mamín hay este tipo de almas solamente viviendo según la palabra de Dios. como hay una señal como en Corea, Corea del Sur, en Seol, no había lluvia, no había llovido. Esto es especial obra de Dios. Dios Padre nos ve muy amorosamente adecuadamente Dios Padre soplaba los vientos, además envió las libélulas para comer los insectos. Dios Padre nos ama tanto porque sirvimos unos a otros y ayudamos unos y otros y también estamos viviendo según el mandamiento de Dios. Este tipo de ovejas en donde podemos encontrarnos, compartimos unos a otros como los miembros de las iglesias primitivas y siempre queremos orar, siempre queremos ayudar y apoyar a los pobres. Siempre estamos llenando del Espíritu Santo y queremos salvar las almas estamos administrando para las almas estamos viviendo en el retiro de verano como nosotros como ayudamos a los pobres en el retiro de verano cada misión ayudamos a los pobres necesitados cuando yo era nuevo creyente yo iba a la iglesia ese tiempo los miembros no querían apoyar a los necesitados para tener para tener para tener como el tiro de verano necesita bastante dinero pero los miembros no querían no querían ofrecer por eso siempre minús financiero contabilidador tiene que tener responsabilidad sobre finanzas cuando yo era el seminario cuando yo era estudiante de seminario con los estudiantes no querían pagar para el viaje de graduación para como para tener el dinero por un viaje de graduación por el retiro de verano era muy difícil pero qué tal en nuestra iglesia nosotros cómo ayudamos unos a otros nosotros vamos a ver cómo necesitamos cómo vamos a pagar y cobrar 180 dólares pero no recibió cambio 20 dólares entre 200 dólares es verdad la cabeza de todas las iglesias la pastora es la verdad nosotros ayudamos a los necesitados ayudamos a los hay bastantes hay bastantes miembros que están apoyando a los pobres necesitados por eso algunos miembros dicen no tengo dinero por eso no puedo ir al retiro de verano ni uno hay jamás este tipo de miembro ayudamos unos a otros porque más o menos 200 más o menos 180 o 70 dólares por el retiro de verano no es un volumen pequeño sino grande pero estamos apoyando unos a otros como los miembros de las iglesias primitivas además con las finanzas de la iglesia está lleno con diezmos está lleno Dios Padre ama a nosotros y nos ha dado las bendiciones yo esperaba como así cuando vivimos según la palabra de Dios Dios Padre nos dará bendición podemos glorificar al nombre de Dios nosotros vivimos como así los miembros los pastores de los países extranjeros para recibir la bendición su iglesia para recibir bendición su iglesia con las ovejas primeramente tienen que recibir las bendiciones luego ellos pueden ofrecer diezmos tienen que ellos como diezmar y ofrendar es muy importante para recibir las bendiciones a las ovejas primeramente ellos tienen que comer las comidas espirituales cuando su alma se prospera su vida cotidiana su vida será bendecido y por eso ellos pueden conseguir el trabajo pueden recibir las bendiciones ellos pueden diezmar pueden ofrecer como la ofrenda de agradecimiento cuando su familia cuando su familia prospera la iglesia se prospera todos pueden recibir las bendiciones es cuán hermoso qué maravilloso en los tiempos finales nuestra iglesia manmin anteriormente hace unos años atrás cuando yo profetizaba casi todo se ha cumplido anteriormente tenemos deudas tenía que pagar como interés millones de 10 dólares cada mes estaba una situación muy difícil financieramente hace 10 años yo quería hacer que ustedes los miembros podían recibir las bendiciones financieras un año 12 años 13 años 10 años yo estaba orando para que ustedes pudieran recibir las bendiciones ninguno conocen mis lágrimas para las almas además yo vivía con fe yo vivía con fe por las finanzas de la iglesia pero ahora nuestra iglesia los miembros recibieron tantas bastantes bendiciones y ahora podemos dar y podemos apoyar estamos ministrando como una misión extranjera infierno solamente la cabeza se salió este fuego este infierno de azufre no podía danzar no puede danzar porque tan calor pero en el lago de infierno en el lago de fuego de infierno ellos pueden danzar ellos están saltando a igual la gente del mundo están danzando en la discoteca estos días muchísimos están danzando en la discoteca están bebiendo mucho los miembros los miembros de la misión de hombres y los jóvenes ustedes están yendo a este discoteca esto es un camino directo hacia el infierno nosotros tenemos que participar en la reunión de oración de Daniel y vamos a vivir según la palabra de Dios y nuestro corazón está lleno de alegría porque no hay muro de pecado entre Dios y nosotros por lo tanto nuestro corazón está lleno de alegría este tipo de miembro está orando buscando algo Dios Padre dijera si yo aceptaré a su deseo de oración y yo le daré bendición cuando hacemos agradar a Dios Padre Dios Padre nos dará bendición cuando tengamos cuando oramos con pecado en nuestro corazón Dios Padre no pueden darnos las bendiciones y las respuestas no vivimos según la palabra de Dios juzgamos condenamos tenemos como un corazón adultero tenemos un corazón envidio odio este tipo de persona aunque Dios está orando no puede recibir las bendiciones pero cuando vivimos conforme a la palabra de Dios absolutamente Dios nos dará bendición en nuestro corazón está lleno de alegría y la felicidad vamos a llevar este tipo de vida cristiana con lleno de alegría y lleno de felicidad no vamos a no vamos a intentar al hermano a la hermana el siervo del Señor usted tiene que enseñar para despertarse a los almas a los jóvenes Espíritu Santo está controlando en mi vida en mi corazón para predicar de esta manera la segunda venda de nuestro Señor es muy cerquita cuando se reveló se revela como el poder de recreación ciento por ciento ese tiempo yo voy a explicar cuando nuestro Señor venir como hacemos como preparamos en los tiempos finales detalladamente lo siento mucho no tenemos tiempo yo no predico la mitad del mensaje amados jóvenes por favor por favor con mi corazón no puede no puede vivir así como Dios Padre los amo tanto a lo largo de un año Dios Padre nos ha dado la oportunidad para correr hacia la Nueva Eusolem en el enero y primer enero a través del culto del Nuevo Año Dios Padre nos ha dado la llenura del Espíritu Santo que tal en los primeros días del año del Año Nuevo nosotros visitamos la residencia del pasto principal y recibimos la bendición recibimos la oración en mi cumpleaños en la Pascua como en la festividad para los hombres el trío de verano Dios Padre continuamente nos está guiando para llegar a la Nueva Eusolem a través de estas oportunidades como para ser humanos cuando descansamos más descansamos más queremos descansar por eso cuando caemos al mundo es difícil para sacar a ustedes de este mundo desde las cosas mundanas cuando en donde cuando pararnos sobre la roca de la fe cuando entramos en el Espíritu no queremos no queremos mirar las cosas mundanas y podemos correr podemos correr ardientemente la Nueva Eusolem está cerquita pero algunos están caminando al infierno este tipo de miembros es muy insensato y algunos días ellos están encontrando en los desastres los que entraron al Espíritu están llenos de alegría y todas las cosas todo lo que ve todo lo que escuchar son alegría y primer y segundo nivel de la fe tenemos que tenemos que pelear con las maldades sin embargo cuando pasamos como roca de la fe en nuestra vida cristiana será muy feliz y además podemos ser fieles por el reino de Dios y sin descansar oremos y vamos a entrar al Espíritu y la Nueva Eusolem es muy cerca y vamos a entrar al Espíritu completo Dios Padre nos está guiando continuamente además Dios Padre nos ha dado una comida una comida muy especial espiritualmente esto se refiere en los milagros y las señales podemos ver podemos experimentar Dios Padre nos ha mostrado todas las señales y milagros el retiro de verano Dios Padre nos ha mostrado como muchos milagros y señales además las conferencias para los líderes como que se llevó a cabo el primer día del mes de julio luego de un mes a través del retiro de verano podemos recibir la llenura del Espíritu Santo y por nosotros mismos tendremos la esperanza de Nueva Eusolem cuando pasamos la roja de la fe nosotros mismas cuando pasamos la roja de la fe podemos correr automáticamente con nuestro corazón pero hasta la roja de la fe como los siervos del Señor tiene que guiar a los que están en el primer y segundo nivel de la medida de fe oremos este es un mensaje muy pesado no no si muchas gracias ustedes tengan tengan fe debemos 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 ser debemos vivir en felicidad la Nueva Eusolem imaginable inexplicable como este lugar está lleno de alegría lleno de felicidad algunos miembros tienen tiempo para excursión ir a la isla de Jeju un país extranjero la Nueva Eusolem no puede incomparable cuando vivimos en la tierra tenemos que salvar a muchísimas almas tenemos que plantar la fe a las almas eso es la vida que nuestro Señor se agrada cuando entramos en el cielo siempre disfrutaremos disfrutaremos de las vidas brillantes este día muy cerca pero algunos de ustedes quieren descansar quieren ir a la excursión y no es necesario solamente vamos a vivir por el reino de Dios porque la felicidad la felicidad eterna en la Nueva Eusolem nos espera que yo sé muy bien sobre el corazón de Dios sobre el corazón del Señor la vida de la Nueva Eusolem además yo sé muy bien del corazón de las ovejas por eso yo siempre quería dar la energía espiritual a ustedes por eso yo estoy decorando estoy haciendo hermosamente mi casa de oración mi casa de oración que se maní se abrió para los que entraron al espíritu no sé no comprendo qué cosa pasó está hablando en el sótano de mi residencia yo escuché que algunos miembros muchos miembros estaban orando mi habitación está en el quinto piso quinto piso y los que están orando están en el sótano pero yo podía llegar al primer piso pero no sabía cómo dónde a dónde a dónde voy a dónde voy asesor asesor de mi residencia no había no podía ver nada en mi patio pero para bajar para bajar en el sótano se necesita como un número un número secreto porque yo escuché que el sótano de mi residencia había muchísimos miembros está orando pero hoy hoy no sé pero hoy cuando yo cuando yo bajé al sótano no podía escuchar el sonido de la oración nosotros tenemos que despertar anteriormente hace unos años atrás yo visité la Casa Azul Casa Azul se refiere a la residencia presidencial no sé como nuestra El pastor Príncipe está hablando sobre acontecimientos anteriores. No podía conducir. Por lo tanto, cuando yo me encontré con un pastor, yo le pedí, pastor, por favor, guíame a la ciudad, al centro de la ciudad. Nosotros, yo y otro pastor, visitábamos la Casa Azul, la Residencia Presidencial. Ese tiempo no había guardia, no había guardia, por eso pudimos entrar a la Casa Azul, la Residencia Presidencial, libremente. Ese tiempo es cambio de los soldados, de los guardias, por eso yo y un pastor pudimos entrar muy fácil a la Casa Presidencial. Nadie, 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 nadie nos interrumpieron de entrar a la Residencia Presidencial. En mi Residencia, cuando yo fuera de mi habitación, pero nadie conoce mi movimiento. En la iglesia, en mi Residencia, lo siento mucho, yo no sé qué cosa pasó, estaba hablando. ¿Para los miembros que darán la luz? Padre, bendice a los miembros que darán la luz, bendice para dar a la luz en un tiempo adecuado, un tiempo feliz, un aparto feliz. Como un bebé recién nacido, los dos, bendice a los niños recién nacidos, danos sabiduría para crecer bien. Padre, bendice a los miembros que darán la luz, bendice a los miembros que darán la luz, bendice a los miembros que darán la luz. Niños recién nacidos, bendice a los miembros que darán la luz, bendice a los miembros que darán la luz. Los miembros que darán la luz, bendice a los miembros que darán la luz, bendice a los miembros que darán la luz. Dios Padre, por favor bendice a los miembros que darán la luz. militar. Padre, bendicelos para mantener la paz con sus compañeros y otros soldados. Bendice para llevar bien a su vida de militar. Y bendice para escuchar la palabra de Dios y para orar. Padre, gracias y orado en el nombre de nuestro Señor. Padre, he recibido muchos títulos de oración. Padre, por favor, pon tus manos sobre las fotos de ellos. No puede comentar sus nombres. Pero Dios, Padre, por favor, pon tus manos sobre todas las fotos desde India. Sida y trastorno mental, glaucoma y hinchazón. Pon tus manos. Quema por el fuego del Espíritu Santo. Padre, gracias. Padre, Padre, por favor, todas las fotos y todos los litros de oración. Pon tus manos, bendicelos, bendicelos. Pon tus manos, sana, sánalos. Todas las enfermedades, germenias, bacterias, fuera, fuera, hígados, hipertensión, diabetes, cánceres, todos los tipos de cánceres. Quema, fuego del Espíritu Santo y que la luz venga y limpia ya mañana el letro de verano. Padre, ajúdanos para glorificar el nombre de Dios a través de la sanidad divina y bendicenos para evangelizar a la familia y los televidentes en Victory y los televidentes también en Rusia e India. Yo recibí como la petición de la oración. Padre, por favor, por favor, responde a sus deseos de oración, bendicelos. Padre, gracias. No puedo orar cada uno de ellos, pero Padre, por favor, trescientos el espacio y el tiempo. Bendicelos y sánalos a través de Sene, a través del reto de verano. Bendicelos para glorificar al hombre a través de la sanidad divina. Padre, gracias y orado en el nombre de nuestro Señor es Cristo. Amén.